Eso de lo que nos privamos en cuaresma, le falta a alguien de escasos recursos. A partir del 6 de abril, súmate a la colecta del sacrificio, pidiendo un sobre en tu parroquia para que dones. Y así, tiendas tu mano a beneficio de los más pobres. Tal como decía Madre Teresa de Calcuta, cuanto menos poseemos, más podemos dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica del amor. Da lo mejor de ti en la colecta del sacrificio. Este es un mensaje de la Pastoral Social de la Iglesia Católica y este canal.